Buenos días, aquí José Manuel Gocha desde La Penumbra, porque la sonrisa del presentador no es lo más importante. Puedo contarte los titulares de hoy, lunes 22 de octubre del 2012, según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele y por ello nos toca a los ciudadanos contarlas. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Comenzamos por las Españas en Madrid. Me temo que van a estar mucho tiempo, porque hay que empezar a pensar que los dioses no escuchan. Bien, pasemos a las elecciones gallegas. A.G.A.G.E. denuncia la apetición de sobres con papeletas de PP para provocar el voto nulo. Más allá de este supuesto caso de acarrea de ancianos, que eso es uno que explicaré después, la coalición que conforma EU y ANOVA ha denunciado supuestas irregularidades en varios colegios electorales de la provincia y en la ciudad de Udense. Según este partido, en dos meses de la ciudad de Udense ha aparecido en papeletas del Partido Popular en los sobres de votación para provocar el voto nulo en caso de que los electores votasen otro partido. Más. Denuncian la presencia de un bus del PP ante un colegio electoral. Un autobús del PP está aparcado durante toda la jornada delante de un colegio electoral en el municipio donde es concejal el presidente de la diputación de Udense, José Manuel Valkrad. Y si añadimos lo de los carreteos de ancianos, AG denunciará en la junta electoral el carreteo de ancianos en silla de ruedas en Lugo. Representantes de AG se disponen a acudir a la junta electoral para denunciar un posible caso de carrecho, perdón mi gallego, en el colegio electoral de Rioneida de Lugo, al ver a conocidos representantes del PP empujando sillas de ruedas con personas de avanzada edad que acudían a votar. El expresidente provincial José Luis Idaverra y la desconcejala Tedesa Taboada llevaron hasta las urnas a personas procedentes, según algunos testigos del cercano asilo de San Roque. La verdad es que es para partirse. ¿Os imagináis a Rajoy arrastrando ancianitos para votar al PP en las próximas elecciones? Pues hasta aquí llega esta gente. Está claro que, ya lo digo, un día tendrán el 100% de votos porque solo al PP-PSOE irán ellos mismos a votarse, no ha votado a nadie más, y dirán mayoría absoluta, que es más o menos lo que está ocurriendo. Pasamos a Grecia. El gobierno griego prepara con la troika otro paquetazo de recortes sociales. El gobierno griego está elaborando un nuevo paquetazo neoliberal con la llamada troika, conformada por el FMI, la Unión Europea UE y el Banco Central Europeo BCE, con nuevos recortes sociales por valores de 13.500 millones de euros. Vamos hasta que no quede ninguno. Y cuando no quede ningún derecho social, encima hacemos negativos. Que la gente tenga que incluso ayudar para que existan menos derechos sociales. Y así, mientras recortan derechos sociales, en Brasil el software libre ahorró 225 millones de dólares en el 2010. Piense que en mi país ha 22 millones de jubilados. Eso es la población de Australia. Imagínese ahora cómo son los bancos de datos y la infraestructura informática para manejar eso. Es una de las razones para que emigrásemos al software libre. Así expresaba Julio César Neves, asesor del gobierno de Brasil. Dejar de pagar licencias por programas que funcionan igual de bien, insiste el experto, le supuso al país un ahorro de 225 millones de dólares. Y la cifra sigue aumentando. Y yo sé de muy buena tinta y de primera mano cómo en toda España se hacen opacamente contratos con Microsoft de millones y millones de euros. Y luego, a recortar derechos sociales, que es lo importante. Pero no solo derechos sociales, sino que te quitan cualquier derecho, no importa. Y esto puede ocurrir a cualquier persona. Fijémonos en lo que ha ocurrido en Hawái. Hombre atrapado en Hawái debido a que ha sido puesto en la lista negra de no volar del FBI. Da miedo saber que algo así puede suceder en un país libre. No estás acusado de ningún delito. No has sido contactado por nadie. No se ha realizado ninguna investigación. No ha tenido lugar ningún debido proceso. Dice Wade Hicks Jr., que estuvo durante cinco días en el adepuerto de Hawái y luego se le borró de la lista negra del FBI sin ninguna explicación. Pues, Estados Unidos siempre nos van, dicen que van por delante en ciertas cosas y empezamos con las cámaras que ahora, yo por ejemplo, cuando veo una cámara de seguridad, lo primero que hago es sacarle la lengua. Y además, si a ellos nos graban, nosotros también les grabamos. Y vamos, dentro de poco, cuando salgamos a la calle, pediremos permiso a los dioses para que nos permitan salir a la calle. En otra parte del mundo nos encontramos con que está la noticia de que un diputado georgiano financió las manifestaciones de la oposición en Moscú. Según informa una cadena estatal rusa, el opositor ruso Leonid Razboshyayev, sospechoso de organizar disturbios masivos en Rusia y que, buscado a nivel federal, ha confesado las circunstancias en las que se preparaban las protestas, informó el representante oficial del Comité de Investigación, Vladimir Markin. No soy un seguidor de Putin, pero al igual que la llamada Primavera Árabe fue creada y financiada por la CIA en Estados Unidos y esa ONG del señor George Sodos que se dedica a propagar la democracia en el mundo, entre comillas, es posible que alguna parte de verdad haya en esta noticia, aunque al ser puesta por la cadena estatal rusa, siempre hay que tomarla con pinzas, pero detrás de las cosas siempre hay algo que no se ve a primera vista. Y lo que no se ve a primera vista es algo que me ha sorprendido este fin de semana y que no lo he encontrado escrito en ningún medio informativo, pero que os lo cuento yo mismo. ¿Habrá un golpe de Estado en los Estados Unidos en un par de semanas? Este fin de semana ha habido un movimiento entre las milicias y reservistas de los Estados Unidos que pretenden derrocar el régimen corporativista y volver a la República Constitucional. Al final parece ser que ha sido un movimiento de preparación. Para unos puede resultar sorprendente, pero existe un movimiento ahora mismo en Estados Unidos que pretende, tiene como objetivo que hayan arrestos ciudadanos, detener al Congreso, parar las elecciones o al presidente, destituirlos y volver a crear un proceso constituyente para volver a la República y a los Estados Unidos clásicos de la idea original de 1776. Vamos a tener que estar atentos porque si esto va a más, van a haber realmente sorpresas este fin de año. Sobre todo el 5 de noviembre parece ser una cifra clara. Y tengamos en cuenta que el 8 de noviembre no solo cambia el gobierno de Estados Unidos, sino también el gobierno de China. Y hablando de Asia. Corea del Sur pone su ejército en alerta máxima. El ejército de Corea del Sur en la frontera con Corea del Norte se puso en máxima alerta por amenaza de Pyongyang de llevar a cabo un bombardeo de los territorios del sur en el sector occidental de la frontera. Esto puede ser una noticia más. Llevan 50 años desde la guerra de Corea, Corea del Sur y Corea del Norte haciendo que si yo, que si tú. Pero si estamos, lo unimos con el mal revuelto que hay ahora mismo entre Japón y China, Asia. Ayer ya comentábamos de que el portaavión George Washington de Estados Unidos y otros navíos se habían dirigido a esa parte. Puede que sea otro punto estratégico en este desbadajuste mundial en el que estamos ahora. Y bueno, para acabar, un poco de distensión. ¿El hombre procede de la ardilla? Sí, es lo que acabo de preguntar. Los resultados de una investigación anunciados en el último encuentro anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados demuestran que el primer antepasado del hombre era muy parecido a una ardilla. ¡Hala! Ya no somos monos. Ahora somos ardillas. Y al día siguiente seremos a mebas. Que seguramente será cierto. Bueno. Pues, muchas gracias por tu atención en estos titulares de hoy, día 22 de octubre. Y ya que has llegado a este punto y has aguantado todas las titulares, pues, estaría muy bien si te suscribieras para recibir notificaciones de los próximos días y las próximas noticias que ya sabes que normalmente no te las cuentan en los desinformativos de la tele. O es muy probable. Quizás empiecen y sí que empiecen a contarlo. Pero, de momento, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Así que, muchas gracias y que pases un buen día.